En el mundo de los negocios y la política, la transparencia y la ética son pilares fundamentales que guían el desarrollo y el progreso de una sociedad. Recientemente, ha surgido una noticia que ha captado la atención del público, relacionada con una grabación de una conversación del empresario Jorge Amilcar Olana Paricio, un proveedor de balasto para el Tren Maya. Esta grabación ha generado un gran interés, ya que involucra a Gonzalo Alfonso López Beltrán, hijo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En la grabación, se menciona la promesa de contratos para la explotación de unas minas en Oaxaca, lo cual ha desencadenado una serie de reacciones y análisis. Sin embargo, es importante destacar el contexto más amplio y las oportunidades que este tipo de situaciones presentan para reflexionar sobre la importancia de la integridad en la gestión pública y privada. La noticia, aunque ha generado controversia, también abre la puerta a un diálogo constructivo sobre cómo podemos mejorar las prácticas de gobernanza y asegurar que los proyectos de infraestructura, como el Tren Maya, se lleven a cabo de manera transparente y beneficiosa para todas las partes involucradas. El Tren Maya, en particular, es un proyecto emblemático que promete impulsar el desarrollo económico y social en el sureste de México, ofreciendo oportunidades de empleo y fomentando el turismo en la región. Es esencial que todos los actores involucrados en proyectos de esta magnitud trabajen con la mayor transparencia y se adhieran a los más altos estándares éticos. Esto no solo garantizará el éxito de los proyectos, sino que también fortalecerá la confianza del público en las instituciones y en los procesos de toma de decisiones. La sociedad civil, por su parte, juega un papel crucial en la vigilancia y el fomento de la transparencia. Organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, MCCI, contribuyen a este esfuerzo al sacar a la luz información relevante que permite a los ciudadanos estar mejor informados y participar activamente en el diálogo democrático. En resumen, aunque las noticias de controversias pueden parecer desalentadoras, también ofrecen una oportunidad para el crecimiento y la mejora. Al enfrentar estos desafíos con integridad, diálogo y compromiso con los principios éticos, podemos avanzar hacia un futuro más próspero y justo para todos. La clave está en trabajar juntos, en todos los niveles de la sociedad, para construir un México más transparente y equitativo. ¡Gracias!